Envenename con uno de tus besos, mátame con una caricia Abusa de mí con tu cuerpo, comete conmigo una injusticia Envenename con uno de tus besos, mátame con una caricia Abusa de mí con tu cuerpo, comete conmigo una injusticia Envenename con uno de tus besos, mátame con una caricia Abusa de mí con tu cuerpo, comete conmigo una injusticia Envenename con uno de tus besos, mátame con una caricia Abusa de mí con tu cuerpo, comete conmigo una injusticia La noche me la paso pensando, la mente mía te anda buscando Pensé que comenzamos jugando, ya siento que yo te estoy amando La mente mía te anda buscando, pensé que comenzamos jugando Ya siento que yo te estoy amando Envenename con uno de tus besos, como tú nada más sabes hacerlo Dime lo que sientes por mí, no tengo noches que me te pelo Envenename con uno de tus besos Vamos a tratar de entrar en la guagua con ustedes dos a ver que sale Vamos a darle A para cero uno Yo quiero verlo volando Para no sentirme que lo engañan Yo no dejé ni que él me lo probara Yo no dejé que abrirlo crea Lo que pasa es que hay que configurar pilas de vainas Pero ya está ready Lo voy a volar ahora creo Lo voy a subir para que den la vuelta en la guagua No, 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 con el vehículo primero. Y el teléfono. Mago, déjame el teléfono. Mago, déjame el teléfono. ¿Es el teléfono de? Es el de. Va a ver, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no me aliens. No, pero por poco nos miramos, tú no ves que este es lo que él dice, que este es el de Call Duty, aquí tiene un virado, ¿qué llamas a nosotros? Estos son los carritos de Free Fighter, ¿cuál es? Aquí, aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La música yo no la he hecho ni nada, porque de verdad yo siempre que... Tú sabes lo que me he hecho, tú lo has vivido el sistema, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Muchachos, además de ese video, esa calidad de ese sistema, es la vaina bien hecha. Vamos a poner esto ahí para que... Ah, eso lo he visto. La casa de atrás, ya cuando hecha el cuello, pues tú lo... tú lo reyes. Un poquito más para abajo, un poquito más para abajo. No, 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 para abajo, para abajo. Chisma para allá, ya. Está muy pronto. Pégatela. O sea, tú pégate de él, pégate de él. No, 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 no. Y la gente se hizo nada un poco así. O sea, tú pégate conmigo. Pégate conmigo en esa es de un champús de títico. No te saco de mi cabeza La noche me la pasa cansando La mente mía te anda buscando Esa que tú me estamos jugando Es cierto que yo te estoy jugando Es cierto que yo te estoy jugando Me viene a mi tu mano y tu peso Vamos a tener una casa en el centro Toma la casa en la frente Es un carro que le uno es lo que se quilla Es lo que se quilla es, pues sabe No, 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 no No, 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 no